No, felices, en realidad yo creo que es volver a retomar tantas historias, tanta convivencia, el poder convivir y compartir con ellos va a ser una emoción, una felicidad para mí, y al igual que compartir con mis compañeros de la plantilla actual, que seguimos con la mentalidad de conseguir el campeonato, que es nuestro objetivo, y poder disfrutar muchas alegrías, ¿verdad? Pero mucha felicidad, muy bien recibido, muy bien aceptado por ellos, por los artistas, y también por la gente que en realidad ha demostrado muchísimo cariño a esta institución. Eso sería lo ideal y feliz, pero estamos compenetrados en ellos, creo que tenemos la capacidad, la plantilla, y sobre todo las ganas de ser campeones, yo creo que esta institución ya está obligada a tener ese resultado, ese campeonato, y lo estamos trabajando y buscándolo con mucho dinero. ¿Cómo se vive, Claudio, ya pocos días de que se haga el partido de despedir? No, tranquilo, disfrutándolo, yo disfruto al máximo el día a día, y a disfrutarlo al máximo, creo que el poder venir y convivir con ellos va a ser una alegría muy grande, el volver a retomar a grandes maestros, grandes compañeros, y sobre todo figuras del fútbol, y la gente que en realidad esperemos de que se haga presente para poder vivir esa fiesta deportiva. Mucha emoción, nostalgia, buenos recuerdos, ¿qué es lo que se viene a tu mente? De todo, en realidad, el poder venir y trasladarles a Dios la invitación, que la acepten, y empezar a comentar muchas cosas, te trae muchos recuerdos positivos, muchas alegrías, nostalgia por dejar el fútbol, pero a la vez satisfecho, porque yo me siento que dentro del campo dejaba todo al máximo, no tengo nada que reprochar y dejarlo todavía pendiente. De todos tus compañeros que van a poder venir, ¿a quién se le puede atribuir que haya recibido mayor enseñanza? Uy, de todos, en realidad hay de todos, está Juan Carlos Plata, el Chino Ruano, Gonzalo Romero, Mario Acevedo, entonces en realidad de todos es un aprendizaje muy positivo y son grandes figuras. ¿Qué opinan ellos de volver a jugar? Ahí sí que ya hay varios años porque no lo hacen. Felices, en realidad creo que es una felicidad el poder volver a unirnos, convivir y compartir, que es lo primordial, ¿verdad?